Se ha comprobado en estudios recientes que el consumo de suplementos de cúrcuma, que es conocido por sus beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, podría estar relacionado con riesgos para la salud de tu hígado y tu vida. Un interesante estudio publicado en una revista muy importante como American Journal of Medicine 2023 reportó casos de hepatotoxicidad, toxicidad hepática severa, inclusive muerte por insuficiencia hepática en personas que habían consumido suplementos de cúrcuma. Te estarás preguntando, pero ¿cómo algo tan natural y tan beneficioso podría ser tan peligroso? El reporte explica que los suplementos modernos de cúrcuma están diseñados para que se absorban con mayor rapidez y más altas concentraciones, lo que podría aumentar drásticamente el riesgo de complicaciones. Y por otro lado, es el consumo excesivo de suplementos de cúrcuma, lo que podría causar un daño hepático severo e irreversible. No te arriesgues con la cúrcuma. Lee la descripción que allí te doy todas las recomendaciones.